El Vuelta y Media del día de hoy, 9 de noviembre del 2021, los abrazamos a la distancia y les decimos buenas tardes, buenas noches. Somos la familia de Vuelta y Media como casi todos los días de tu vida, aquí en Urbana Play 104.3. Si es que nos escuchás por la radio, estamos en YouTube también, estamos en nuestro canal de Twitch y estamos en KZO y en nuestras aplicaciones y en UrbanaPlayFM.com. Estamos en todos lados, señoras y señores, y abriendo con Oasis en este martes especial, porque hoy viene el Chacal. Hoy lo tenemos a Matías Lertora, porque el viernes no viene, entonces viene hoy, cada uno hace lo que se le canta en este programa. Viene Peto Menagem, tenemos el maldito curso de anteayuda en un ratito nada más y hoy nos visita un orgullo argentino a nivel mundial. Gracias. No, 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 una representante de nuestra cultura a nivel mundial, me parece no dimensionamos. Que va a sacar viruta al piso. Sí, señoras y señores, y además estuve leyendo su ficha, tiene unas anécdotas espectaculares, espectaculares. Y es la señorita Mora Godoy, nos visita en el día de hoy, la vamos... Claro, sí, sí, sí. Una vida tremenda, a pesar de su juventud, unas anécdotas increíbles, así que vamos a charlar hoy con Mora, con Mora Godoy, aquí en Vuelta y Media. Largo, entendido. Mora Godoy, que creo que hace poco, después, Tati, chequealo, es una World Record Argentina. ¿Qué significa? Que está en el libro Guinness de los Récords, Mora Godoy. ¡Vamos! ¿Qué récord tiene? Ah, sí, de que bailó más alto. En la altura, bailó en el obelisco. A 60 metros. A 64 metros, me parece. ¡Pah! Con el vértigo que tengo yo, madre mía. Claro. 64 metros, ya te digo cuánto, Obla, pará, ¿eh? No te vayas. ¿Qué tema bailó? No te vayas. 65 metros. Quiero pedir perdón a la audiencia. ¿De acá a dónde? 65 metros. ¿A un piso qué? ¿Y eso no es más o menos la altura del obelisco? Si no me equivoco, mirá, chequeá. Sí, ¿cuántos pisos son, Obla, pero en un edificio? Y capturale 250 por piso. En un edificio petizón de 260 por piso. Petizón, te dijo. Pero no me hagas hacer el piso 30, más o menos. Te divido. Más o menos. Bueno, ahí bailó Mora Godoy. Guau. Yo no puedo bailar en planta baja. No, no. Ni falta que haces. No, no falta. Bien. Bueno, bailo con Mick Schaller. 25 pisos. 25 pisos. Pero 25, 30, ya es lo mismo en un momento. 60 ya no es lo mismo. 60 ya no es lo mismo. No, 59 tampoco. Conoció a Mick Schaller, bailó con Obama, con Robert Duval. Duval es el consiglieri, ¿no? Por supuesto. Bien. Y acá estamos. Hoy, porque ayer no entró, vamos a jugar a quién tiene más seguidores en Instagram. Seguidores. Para eso se anotan en nuestra cuenta de Instagram. Justamente en el DM le escriben a una Tati renovada. Sí. A una Tati amiga del vino. Le escriben en el DM de vuelta y media y le dicen, quiero jugar a quién tiene más seguidores en Instagram porque no me interesa hablar con ellos. Pero no, premios. Claro, me interesa ir al teatro. Me interesa ganar las entradas, por ejemplo, para ver a Pablo Fábregas con Inestables. Claro. No este fin de semana, sino el otro fin de semana en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Después se va a venir una gira de Fábregas. Te cuéntalo un rato, Juli. Sí, cuéntamelo un rato. Quiero ganar entradas para ver a Dalia Gutmann, que está en el Teatro Maipo los jueves y los sábados. El viernes, Dalia Gutmann está en la ciudad de La Plata, en ese precioso teatro que es el Coliseo de la ciudad de Las Diagonales. Platenses nos escuchan, por supuesto. Claro que sí. Entonces, o si alguien quiere ir a La Plata el viernes también. La verdad es que es un lindo viaje y la recomendación es, no solo la vas a ver a Dalia, sino que te quedás a dormir. Claro. A mí es un programón, eh. Dalia más quedás a dormir, más paseo platense, más volver. Muy bien. Muy bueno, una mini vacación. Piensen en ese plan. Y pueden ganar entradas para ver a un servidor. ¿A quién les habla? El viernes también, el Teatro Maipo, frágil, una nueva función. Tres quedan, eh. Quedan tres, quedan tres de viernes. Estoy muy contento. Chateé hoy algo con mi madre con respecto a eso. ¿Qué dijo? En un ratito lo voy a subir. Viste que hay que compartir todo en Instagram. Y no, ya pasó. Bien. Así que en un ratito lo voy a compartir. Bueno, y hoy se cumple aniversario, querida Julieta, querido Pablo. ¿De qué? Del fallecimiento de un grande de la televisión argentina, que fue el señor Roberto Galán. ¿En qué años se fue? ¿En qué años se fue? Roberto Galán, ya te digo. Se nos fue, es que no tengo la... No, no importa. Del 2000, en el 2000. Hace 21 años exactamente. De muy grande también falleció. Longevo. Y había nacido... Sí, sí, muy grande. E hizo televisión hasta sus últimos momentos. Sí, señor. Le tenés mucho para agradecer vos a Roberto Galán. ¿Por qué? Porque en 1943 fundó la Sociedad Argentina de Locutores. Mirá. La Sal. La Sal. La Sal. Y que hay en la calle Charcas. Muy bien. Bueno, Roberto Galán, amigo de Juan Domingo Perón, él le presentó a Evita. Evita, claro. Por ejemplo, en el Luna Park, ¿no? Bueno, no en el Luna Park. No, en el Luna Park en un acto. Sí. Estaban recaudando fondos, creo, si no me equivoco, por el terremoto de San Juan. Sí, señor. Sí, señor. No lo recuerdo. Bien. Bigote, hombre de bigote. Bigote blanco. Negro. Bigote negro, perdón. Bigote negro o pelo blanco. Pelo blanco. Qué pelotudo que soy, ¿eh? No, no. Qué pelotudo. Poco sí, pero no por eso. Qué pelotudo, por favor. En Canal 9. Y por eso soy un boludo. Y en América, ¿no? Lo vimos mucho. Sí, sí. En Canal 9 era Yo me quiero casar y usted. Él tuvo seis mujeres, Roberto. No a la vez. Mirá vos. Se separó cinco, tal vez. Sí. O tal vez se separó las seis. Pero seis veces estuvo en pareja. Estuvo de silencia. No tengo ese dato ahora, pero por ejemplo hizo. Yo me quiero casar y usted. Tal vez hay algún joven o alguna jovena o algún jovene que está escuchando. Y van tres varones y tres mujeres. Estaba todo construido ahí, ¿eh? Tres varones y tres mujeres. Era el Tinder que se podía. Claro. Y el programa duraba una hora, ¿no? Tenía otro ritmo y se charlaba. Entonces yo decía, Nora, ¿cómo le va, Nora? ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias por... Acá tengo su ficha. Viuda dos veces. Roberto te decía todo en la cara, ¿eh? Viuda dos veces. Sí. Tiene 73 años. 72. Perdón. Ahí se permitía hacer el chiste. Es como, la mató un poco usted. Sí, sí. ¿Y se decía esas cosas? Le decía eso, Roberto. ¿Qué pasa a los maridos que se les mueren? Se decía esas cosas. Bueno, hace siete años no tiene sexo. No sé si tanto, pero lo daba a entender. No, era naif. Bien. No, claro. Y bueno, presentaba tres mujeres, tres varones. E iban charlando de distintas situaciones. Pero una ficha interesante, como por ejemplo, si era jubilada y pensionada. Claro. Si cobraba, eso, si era propietario o no. Era muy sincero, además, porque Nora tal vez decía, yo estoy buscando un hombre de buena posición económica, la verdad. Sí. La verdad, no estoy con uno que alquile, quiero un propietario. Y otra cosa, yo tengo siete perros, tiene que poder aceptar que se suban a nuestra cama. Sí, sí. Y vos hacías... Todos los sábados me gustó ir al cine. Entonces, en el anteúltimo bloque, porque antes había cuatro tandas en los programas de tele, votaban en una tarjetita. Julita ponía, me gustó el tres. Pablo ponía, me gustó la dos. Y cuando coincidían, cuando había... No, pero el momento en que él recababa la información. Y miraba a todos como diciendo, yo ya sé. Se ha formado una pareja. No, ahí se iba la tanda. Sí. Ah, tenés razón. A mí me daría mucho nervio. Yo no sabría fijarme bien con las seis tarjetas en la mano. Me daría mucho nervio eso. Ojo, por ahí, muchas parejas nunca se terminan de consolidar porque le pifió. Ojo, parejas que no querían. Y no sabían cómo decir. Había un momento muy incómodo, muy incómodo. Tienen una hija, Roberto, y dos nietos. Sí. Que era cuando se había formado una, dos, tres parejas. Sí. Que él proponía, como dejaba librarse y se querían dar un beso. Sí, tremendo. No, decía, primero, vayan al living del amor. Al living del amor. Hoy es un montón. Todavía no es amor, Roberto. Qué incómodo. No es amor. Al living del amor. Le decía, bueno, ¿van a ir al crucero? ¿Van a ir a comer en un crucero amarrado? No, primero les regalaba, claro. Y era una confitería, muy de esa época. Sí, claro. Tal vez iban al cine, al teatro, a una UAT. Y si después se casaban, a fin de año casaba como a 20 parejas. Sí. Bárbaro. Estaba buenísimo. Ojo y yo lo hemos conocido personalmente. ¿A Roberto? Sí. Porque iba a la Radio La Roca, a M Buenos Aires. Ah, ¿de ahí también? Yo creo que sí, vos de dónde decís. No, una vez estuve en Gemelos. Ah, no me acordaba. Yo recuerdo haberlo recibido, me llamó la atención, yo soy una persona de baja estatura, Roberto Galán era petizo. Mirá. Yo podía llamarlo el petizo Roberto. Muy bueno. Y me acuerdo que primero lo quería porque todavía no pedía día, no sé yo. Impecable. Un nudo de corbata que medía lo mismo que un florero. No, impecable. Impecable. Y me extrañó eso, viste, que mucha gente en televisión sabe moverse y cuando lo ves en vivo se mueve a otra velocidad porque es gente grande muchas veces. Gente grande, claro. Roberto ya era grande ahí. Los programas se llamaban Remates en TV, Compre la Orquesta, Nace una Estrella, Gane y Aprenda, el show de Roberto Galán, Yo me quiero casar y usted. Y después hay dos programas que a mí me gustaron mucho. Uno acá que dice Cocinando con Galán, pero yo me acuerdo, que lo cito siempre, uno que se llamaba Ponerle Sal. Era los domingos al mediodía. ¿Asado? Sí, una mesa grande. Creo que sí. Y 20 personalidades. Epa. Cerca del aeropuerto. Entonces pasaba, cerca del aeroparque. No me lo acuerdo. Pasaba el avión, no se escuchaba nada en ese momento. Ay, no me digas. ¿Era en vivo? Era en vivo, sí. ¿Y lograba manejar 20 personas? Ahí tal vez eran menos, pero sí era 10 eran. Sí, Roberto estaba ahí. Pero en la otra mesa estaba. Y vos, Fábregas, vas a hacer una función el sábado. Ah. Y ahí pasaba el avión. Como los programas especiales de Mirta. Claro. Que también hacía como casamiento. Pero varias mesas hacía Mirta. Bueno, lo de Nico en un momento tenía una mesa con 69 personas. Sábado Dúz era eso. Sí, sí. ¿Vos fuiste? Fui a Sábado Dúz. Primero lo acompañé a Peña, que ganó el auto. Y después fui yo como famoso. Amor Faka. Sí, difícil tener que elegir un plato. Amor Faka o Morfeta. Morfeta. La Morfeta. Y las chicas que bailaban en culo ahí, raro todo. Todo raro. Vamos comiendo, rarísimo. Sí, sí. Rarísimo. No, Roberto para mí fue el primero que generó tervientes con consumo irónico. Mucha gente miraba para reírse. Sí, cantaban mal muchos. Cantaban mal también. Muy mal, muy mal. Sí, eso en Si lo sabe Cante. ¿Qué regalaban en Si lo sabe Cante? Canario. Un canario el que ganaba. La jaulita ahí. Después se pudrió, me parece, la sociedad productora de animales y dijo, basta. Sí. Y la banda tocaba en vivo ahí. Una banda en vivo y el cantante. La banda de Malo Mamo. Y por ahí cantaba mal y decía que yo no quería este tema. ¿Y cuál quería? Le decía. ¿Y cuál quería? Y yo estaba más para cantar la incondicional. La incondicional. Y la banda lo acompañaba y se ponía a cantar esa que tampoco que la descocía. ¿Y qué pasaba cuando un cantante estaba nervioso, Girafa? Las secretarias le cantaban y le bailaban alrededor. Está nervioso. Ahí está. Hay que mimarlo. Hay que eso. Un poquito más. Y Galán loco, si cantaba, si era un perro o una perra cantando, en la cara también, ¿eh? Sí. Era áspero también. Sí, era áspero. Tal vez con cierta ironía, pero decía. Lo decía todo, Roberto lo decía todo, espectacular. Bien, así que nuestro recuerdo a Roberto Galán. Pero sí me parece una linda para Millenial Centenia, Generación, Red and Forever. Pongan, si lo sabe Cante, pongan Yo me quiero casar. Después que lo hagan. Después que lo hagan, voy a la noche mientras toman esas drogas de Millenials. Van a pasar un gran rato, van a descubrir algo muy divertido. Y sería un hit, me parece, en estos días, ¿no? Sí, sí. Otro ritmo. Hay compilados. Búsquense compilados porque nada en su vida ahora va a ese ritmo, nada. Bien. Después estaba Galán casó enanos una vez. Sí. Se llama mucho la atención. Y hoy lo ves como algo que todo el mundo se ría de eso. Es muy ofensivo para el enano y la enana que se casaron. De hecho, no decimos más enano y enana. Persona de baja estatura. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, bueno, me parece. Igual también. Es raro cuando los padres dicen el enano a su hijo. Sí, claro. ¿Cómo anda el enano? Sí, sí. No es enano. Es verdad. Pero también es cierto que hay que darles lugar. Por supuesto que uno puede hacerlo con más respeto, con más cariño o de forma ofensiva. Pero también es cierto que si no los pones ahí y no los casás y no les haces el lugar, también los estás negando. No, no, yo no digo negarlos. Bueno, yo digo, no, es medio borde también. No, el especial enano. Y el partido del... ¿Hizo especial enano? No, no, digo, eso sería lo que está mal. Ah, claro. Bueno, el tema es que tal vez habría que hablar con alguien de baja estatura seguramente, pero te ponen en un lugar a uno solo de baja estatura y a cinco que no, tal vez también ese es incómodo. El me eligen, no me eligen. Más incómodo que lo normal. No, hay que ver. No lo sé, tal vez. ¿Cuándo se eligieron los enanos? Si se eligieron en un programa especial de enanos o donde había gente de todas las estaturas. Claro. ¿No? Hay que ver eso. Hay que verlo. En fin, divino. Acá me dice Johnny, el que vino la otra vez, ¿se acuerdan? Jonathan. Tu amigo. Ese. Sí. Me pasa, si lo sabe, cante. Cante con galán. Esa era la canción. Correcto. ¿Te acordás? Claro. ¿Se acuerdan de eso? Sí, me acuerdo perfectamente. Una máquina de hacer hits, señoras y señores. El gran Roberto. A ver, tenemos audios en el 1168-611-143. Hola. Sí. Hola, chicos. Yo miraba el programa de Roberto Galán con mi abuelo y jugaba con mi mejor amiga a dibujar en unas tarjetitas a tres señoras y tres señores y en la parte de atrás les escribíamos la historia de cada uno y después macheábamos, obviamente, nosotras, imaginariamente, a ver quién podía ir con quién. Muy bien. Claro, apostabas. Sí, mi abuela miraba también a Roberto Galán. Yo me acuerdo mirar en la casa de mi abuela también. Yo creo, y mi abuela estaba casada, por supuesto, pero para mí tenía la fantasía de decir, enviudo, me separo y voy a lo de Galán. ¿Vos decís? Sí, enviudo a mi abuelo. Sí apostábamos. Mirá, que estuvo la vida, ¿eh? ¿Ves? Sí apostábamos cuando iban a la tanda, apostábamos cuál era la pareja que se armaba. Claro, claro. Eso sí. Eso era el gancho de ir a la tanda. Espectacular. Espectacular. No se vaya, no te ibas a ir. No sé cómo lo iba en el rating. Todavía no había minuto a minuto. No había control remoto. Y no había, el rating me parece venía una semana después. Puede ser. Existía también, ¿cierto? Me parece, cabezazo. Participante 2 a participante 3 haciendo la comunidad de voto. Ah, puede ser, ¿eh? Hay algo entre nosotros. Y alguna vez Galán lo impedía. Perdón. No me digas, eso no me acuerdo. Puede ser. Tal vez lo estoy inventando, pero... Acá, Tota dice, Galán resaltaba la vivienda propia en la ficha. Claro, tenía la ficha. Decía, Pablo Favre. Sí, sí. Sí, sí, sabe mucho industrial. Es propietario. Es propietario. Y ahí, las 3 de enfrente se iluminaban. Sí, sí, tengo 2 locales, por ahí decía. El otro estaba, si quería cancherear. Claro. Y agregaba un poquito más, como ves por acá. Acá uno nos dice que era hincha de San Lorenzo. Siempre necesitan destacar eso. Bueno, y después llegó Franco Torcha, que hizo Cupido. Cierto. Que era muy divertido Cupido también. En Match Music. Que era, que estaban de espalda los participantes, ¿no? No, estaban en una especie de S. Claro, estaban enfrentados. Porque tenían una pared por medio. Después torcía apenas y quedaban enfrentados. Y ahí se veía en la cara. Ese es el Cupido que yo vi, no sé si había otro. ¿Pero se veía en la cara siempre o solo cuando se le quían? Al final. Ah, siempre decían que sí. Claro. Estas se hablaban y se hacían preguntas sin verse. Y era un video de reacción. Sí, claro. Estabas esperando otra cara. Qué nervios. Y para el espectador es muy bueno eso también. Porque vos decís... Morbo puro. Que se elijan. Bueno, como pasa en la voz que vos estás viendo. La historia de la persona. Se pone a cantar y los jurados no saben nada de eso. Están de espaldas. Y después se arrepienten cuando ven todo lo que pasó. Como, ay, no te elé. La conclusión sería ver a una persona en estado vulnerable tiene algo de satisfacción. O ver... Morbo. Ver el morbo. Vos estás completando, te pones del lado de esa persona. ¿Se acuerdan que Julián Huaych hacía el programa en Telefe que era, adivina el personaje? Iba Julieta Pink. Ah, el editor. Y ponían un espectador, claro. Le tapaban los ojos y tenía que hacer preguntas a la persona que tenía tapados los ojos. Era como apertura de famosa que tres, los que hacían la pregunta tenían los ojos tapados. Tenés razón, eran tres los que iban a competir y uno arriesgado. Estaba Fierita Catalano, con tapados los ojos, me acuerdo de uno de los tres. No, Fierita tenía los ojos tapados, no. Me parece que... Los televidentes, me parece. Los que iban a participar del público. Claro. Fierita era colaborador de Julián, me parece. ¿No? Sí, si no. No recuerdo cómo era el juego, pero tiene más lógica lo que dicen ustedes que lo que proponen. Me parece que sí. Antes no sabían quién era el invitado. Claro, claro. Era lindo eso. También como espectador te quedás viendo hasta que lo saque. Te quedás viendo hasta que lo saque. Obvio, bueno, un poco apertura de famosa. Es eso, que ya lo vamos a hacer en estos días. Qué incómodo, ¿eh? Ya, dentro de poco. Pablo lo trae, Pablo lo trae, así que lo vamos a hacer. No, por favor. A ver, vamos a nuestro audio. Guido, hola. Sí, 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 sí lo sabe Cante, sí lo sabe Cante, sí lo sabe Cante. Cante con Galán. Claro, ¿cómo que no? Un grande, Robertito. Vamos todavía. Una de las secretarias era Estelita, la ex esposa de Luis Ventura. Hemos hablado con ella, alguna vez le hicimos una entrevista. De acuerdo. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Esa camada estaba aquí, que era Piaggi también, que hacía la chispa de mi gente. No sé si era un programa que iban a contar chistes, no sé. Pero puede ser. Puede ser. Puede ser. Bien. No había YouTube, chicos, entiendan. No había YouTube. El otro día estaba recordando esta cosa que uno lo descubre de grande, lamentablemente. Pero estaba viendo a la androicina. Ajá. Brillante. Siempre supe que era bueno. Bueno, pero ahora lo redescubrí. Y de chiquito tal vez no lo valoraste. Yo lo valoré y de golpe hace un par de años empecé a consumirlo grosso en YouTube y dije, ah, este pibe era mucho más de lo que yo suponía. Siempre suponimos que era un grosso, pero me encontré con un tremendo artista. Pero el programa de él era básicamente él contando en distintas escenografías, contando cuentos. No me acuerdo. La estación de la androicina. La estación de la androicina. Ah, no me acuerdo de eso. Telefe. Entendés que es teatro puro, con cámaras. Era él parado en la estación. No me acuerdo de eso. Y él contaba, pasaban pocas cosas y él narrando y narrando a ritmo de la androicina. Algo impensado hoy en día y posta que es sumamente teatral. Mirá, vamos a buscarlo después. Con Peña hicimos alguna vez que venían tres chicas y tres chicos a jugar y si macheaban, teníamos canje con un telo, se iban a un telo. Mirá. Pasó una vez sola. Todas las. Es mucho, ¿no? Se conocían y ya un telo. Pero bueno, los que venían ya sabían. Hoy pasaría más, creo yo. Yo creo que sí. Lo podemos hacer un día, ¿eh? Puede ser. Sí, porque Tinder no aceleró también todo eso. Podemos hacerlo. Y de dónde le. Una más, un audio más. Guido, hola. Hola. Buenas tardes, Gurice. ¿Cómo va? Normal. Roberto Galán, ¿era el padre de los Pimpinela? No. Lindo mito es. No, lindo. Está muy bien. Pasa que las alturas no dan. No dan. Hola. Hola, ¿cómo les va? Acá. Escuchame, recuerden también que Galán tiene un lugar en la historia porque es el que le presentó Isabelita a Perón. Sí, lo dijimos. Entonces, es alguien, es de alguna manera un prosa. Lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos. Sí, y aparte, no recuerdo mucho, pero en la historia del peronismo aparece varias veces, ¿eh, Galán? Sí, claro. Porque deje ese puerto de hierro empuñando un fusil. No, no, y termina siendo clave. Termina siendo clave. Y sí. Porque Perón tenía clave, Roberto Galán, 21. En Wi-Fi, sí. Bueno, qué respetuoso. Eso. Bueno, llegó Peto, ¿eh? Esa es la mala noticia. Sí, sí. Llegó Peto. Y no sé por qué. Pensé que tal vez no venía. Se cortó la luz. Sí. Lamentablemente llegó Peto. Y hoy llegó el Chacal Lertura. Como el viernes no viene, viene hoy. Mirá si nuestro laburo fuera así. No, el jueves no vengo, vengo el sábado. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí tiempo salta. Está bien o mal. Cuarta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, 45 minutos en la República Argentina. 21.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado a quien no podó una libustrina hoy todavía. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las 8. Somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3. En YouTube, en Twitch, en KZO. Y en todo el mundo te decimos lo mismo de siempre. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Para venir y para. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. ¿De a qué edad ya se bloqueó? Vuelta y media. En tu dial y en tu corazón. Vuelta y media.